Madre, la lavadora ¿A mí me paga la abuela? ¿Cuántos dólares le vamos a ver acá? $2.50 Oye, mami, dime si quieres billetes de asiento Pero dime si tú quieres billetes de asiento Oye, mami, dime si quieres billetes de asiento Oye, tú sabes, te jorías, te lo chabas, cariño, te metes el Instituto Federal de Perú, la compañía, la calidad del nieto Oye, mami, dime si quieres billetes de asiento traque 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 tra en las pidas pues nadie la detiene melao que me entretiene El que de ella me gusta to to lo que tiene booty booty tu baun melao que te tiene bajando bajando, subiendo subiendo buena gota traqueando traqueando El que de ella me gusta to to lo que tiene Crazy Blue va un melao que te tiene bajando bajando, subiendo subiendo tu buena gota traqueando traqueando Eso, eso, eso Mu одно, muevelo Eso, 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 eso Traqueteando está, traque, 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 tra Directamente desde el Distrito Federal Divertando un tonto Representando ECOA 593 Represente Lichó Armando Artero Urban Class Lichó